Una de misielas me pidió una selladora marginal de alimentos y con cero pesos no te traigo una, sino dos opciones. Vas a agarrar dos palitos de brochet y vas a pegarlo uno al lado del otro con cinta. Ahora lo que quieras envasar lo vas a poner en una bolsita, vas a pasar el extremo de esta por entre medio de los dos palitos y con el encendedor lo vas a ir sellando de esta forma, misiela. Quedan súper herméticos. Antes de envasarlos podés sacarle el aire. Ok, vamos a hacer la prueba con agua. Tomamos un poco de agua, lo ponemos dentro de la bolsita y repetimos el procedimiento. Perfecto, misiela. No pierda una sola gota. Pasamos a la segunda opción. Ahora agarramos una cuchara de madera y pegamos un palito de brochet a cada lateral. Y pasamos la bolsa haciendo un zig zag. Le pones un papel de computadora arriba de esta forma y le pasas la plancha en temperatura moderado. Y listo para vender tus pastas secas. Super resistente y no le entra nada de aire. Tomaste cachetazo, pobreza. ¡Gracias! ¡Gracias!